Hola niños y niñas Esto es una estación de servicio al lado de Patie Estamos en la zona de la Venecia Verde, o eso pone ahí Donde, no sé si lo veis, sí, sí se ve Donde está el... Ay, perdón, estábamos comiendo Unas tres más o menos Donde está una barquita verde Y estamos a unos 300 kilómetros de París Pero teníamos la necesidad de parar Estirarme un poco Nos quedan como 10 horas de viaje por lo menos O sea que hay que tomárselo con cara Llegaremos a la una o así del día Y nada, que vamos a seguir el viaje ¿Qué tal? Chao